Un impresionante tornado fue captado en video mientras atravesaba los condados de Calamazo y Barro en el estado de Michigan, Estados Unidos. Hasta el momento las autoridades no han reportado víctimas mortales o heridos, pero el impresionante tornado ha dejado cuantiosos daños materiales. Autoridades declararon situación de emergencia a todo el estado de Michigan para que se resguardaran en lugares seguros y evitar víctimas mortales o heridos. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.